Sí, ya prácticamente estamos más cerca, cada vez más cerca, aún faltan días y bueno, la competencia sigue aquí al máximo porque bueno, todos quieren estar, todos quieren llegar en mejores condiciones para los partidos que se nos vienen y bueno, esperemos, como dije una vez, ponerse la difícil al técnico, al profesor y nosotros a fijanzarnos en los trabajos que ellos nos dan todos los días. Es así, la verdad es que todos vinimos con la misma mentalidad, con la misma idea de jugar estos partidos, de ganarlos, de sumar los seis puntos como se dice, tenemos en la cabeza hacer eso y bueno, desde el lugar que nos toque sumar, aportar siempre día a día va a ser importante, esperemos que, creo que hasta el día de hoy nos estamos manejando bien, todos están entregándose al máximo, los compañeros y bueno, esperemos mantener ese nivel y bueno, aumentar día a día para mejorar y llegar en, como se dice, al 100% a los partidos. Sí, siempre, como lo dije, voy a ayudar desde el lugar que me toque estar, voy a apoyar siempre a mis compañeros, así sea hablando, diciéndole un consejo o bueno, también actuando, ¿no? Creo que han visto que yo no me he apartado del trabajo, estoy metiéndolo igual que todos ellos y bueno, espero que eso les sirva de motivación también a ellos para que, bueno, no caigan y sigan entrenando duro, preparándose de la mejor manera, empezar con pie derecho a estas eliminatorias y sumar seis puntos. Bueno, uno siempre hace, se hace una película, ¿no? Uno siempre sueña, uno siempre tiene en su cabeza, hace visualizaciones, por ejemplo, obviamente que mi sueño, lo que tengo en mi cabeza es estar en los dos partidos, obviamente, pero un sueño y me imagino y visualizo tener una, aunque sea una opción de gol y concretarla y cual a Dios quiera que sea, pues, el del triunfo, ¿no? Sí, seguro, hemos trabajado en todo aspecto, la verdad que no estamos descuidando nada, estamos trabajando bien y bueno, esperemos reflejarlo eso en la cancha, en los partidos, en los partidos oficiales, los profesores nos están dando las armas para encarar estos partidos, estamos, como dije, ¿no? Trabajando en defensa, en medio campo, en ataques, transiciones, todo, todo, no estamos descuidando nada y, como dije, esperemos reflejarlo en los partidos.